Tenía millones de motivos para seguir estudiando, encontrar un trabajo decente, formar una familia, una vida que cualquier persona pueda desear. Pero a veces las cosas se tuercen y la vida nos cambia de un momento a otro. Claro que nunca imaginas que pueda pasarte a ti. Sé que estas cosas suceden constantemente, pero lo veía de forma tan lejana. Está muy bien. Lo de siempre, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.